Nosotros lo trabajamos, obviamente contamos con muchísimo el apoyo de la cooperación internacional. ¿Qué significa eso? Nosotros trabajamos dentro de todo el ciclo de la migración. Primero el origen, que es en la prevención de la migración, lo que hablábamos al inicio del programa, que las personas puedan migrar por opción y no por obligación. En el pasado la gente, yo he escuchado en julio historias de cargadoras, personas que tuvieron que salir de su país, huir de su país. Pero tenían opción, o se quedaban o los mataban. Exacto. Por lo menos si se iba, tenían la oportunidad de salvarse. Y ahora viene una política pública importantísima, liderada por el presidente Nayib Bukele, que es el Plan Control Territorial. ¿Ha incidido, dijéramos, el tema de seguridad en cuanto a la migración forzada desde el punto de vista de ustedes? Sin duda. Nosotros contamos con una dirección de análisis y alianzas de la movilidad humana, lo que yo siempre digo, también creada en esta administración del presidente Bukele, no se pueden tomar decisiones en políticas públicas en base a la ignorancia. Y nosotros formulamos los números. Esta es una política pública comprobada y nosotros, julio, en diciembre del 2022, estábamos en el 262, bajamos al 1,92. De personas detenidas en los Estados Unidos. Exacto, los encuentros migratorios que nosotros tenemos en Estados Unidos, en la frontera sur. Me está planteando que el resultado, el tema de seguridad, está incidido de manera directa en la no migración. Así es, así es. Al grado, bueno, ahí tenemos una gráfica que nos está poniendo ahí. Esta gráfica habla que el Salvador... México, Cuba, Nicaragua, es decir, el Salvador está en 1,92. 1,92. De las personas que son capturadas al querer ingresar. Esto es algo histórico. El Salvador antes, estábamos en el primer lugar. Y nosotros ahora ya no estamos en el top 10 de los países con mayores encuentros. Y esto es algo histórico, esto es algo para celebrar, pero esto es algo para continuar trabajando. Porque también está la otra parte, julio. Tenemos seguridad, pero mis hijos tienen hambre. Es decir, solo son los mujeres. Y es ahí donde nosotros entramos como Cancillería, con trabajo articulado, con el resto de instituciones también que trabajan con nosotros. Y vamos a los lugares donde, a través de la información que tenemos, el mayor número que se presenta de personas que están migrando de manera irregular, nosotros nos acercamos. Nosotros vamos, hemos trabajado con el Cubo, por ejemplo, que es algo también que ha venido a transformar vidas. Y bajo esta sombría, transformando vidas, estamos apoyando a las personas que retornan.